Coronel, buenos días. Para que nos hable del alerta que hay en cuanto a medidas de seguridad que se van a tomar por posibles atentados terroristas que se estarían concretando en los próximos días en el límite entre Cauca y Valle del Cauca. Sí, aquí nosotros hemos tenido el alerta desde el mismo momento en que inició esta oleada terrorista por parte de las FARC en el departamento del Valle. En las unidades vulnerables, incluimos lógicamente Florida, Pradera, la parte de límites con el departamento del Cauca en ese sector. No va a ser ahora por los acontecimientos, porque en efecto ya teníamos esta alerta, los resultados están ahí, afortunadamente el policía estaba acatando esta alerta y eso impidió que fuera asesinado. Sin embargo, seguiremos reforzando estas medidas de seguridad, no sólo hasta el 20 de julio, es una actividad que debemos hacer constantemente, pero lógicamente hay que arreciar, hay que tener más en cuenta estas medidas en momentos como este. No sólo allí, en Florida, pues como consecuencia del artefacto explosivo, vamos a enviar un refuerzo especial con nuestro personal especializado, escuadrón móvil de carabineros, igualmente un refuerzo a esta unidad policial, por ningún motivo se nos ha pasado por la cabeza levantar la policía de allí, todo lo contrario, reforzar, seguir haciendo presencia del Estado, presencia de la Policía Nacional en este lugar, un trabajo conjunto con la comunidad, solidarizarnos también porque resultaron afectados en algunas subresidencias en este atentado terrorista de las FARC. El ataque contra la policía, contra las instalaciones de la policía en zonas urbanas, aparentemente tendría como finalidad que la gente rechazara la presencia de la policía. ¿Ustedes han analizado esto? No, aquí en este caso es un ataque directo contra la fuerza pública, un ataque directo hacia nosotros. En este lugar del municipio tenemos una aceptación alta, absolutamente alta, no hay ninguna posibilidad, ni lo hemos considerado así, de que se esté buscando un rechazo por parte de la comunidad a la policía, todo lo contrario, las manifestaciones de solidaridad del día de ayer fueron muy notorias, el personal de la comunidad se nos acercó a darnos su solidaridad, y todo lo contrario, seguimos allí trabajando, para nosotros, para ellos somos sus vecinos, sus amigos, somos indispensables, atención a que pues brindamos la seguridad que ellos requieren. Hay un plan pistola concretamente, un decretado por parte de la guerrilla de las FARC, ¿en qué situación de alerta se encuentran ustedes como uniformados de la policía? Entre las diferentes manifestaciones de agresión por parte de los terroristas, no solo el plan pistola, tenemos el francotiro, tenemos atentados de este tipo, tenemos la ráfaga, hay una cantidad de formas de hacer daño, de agredir a la fuerza pública, a la población civil, la alerta es para todas las manifestaciones de agresión que podamos sobre la fuerza pública. Coronel, hay un hombre que está desaparecido en el municipio de Cerrito, aquí en el departamento del Valle del Cauca, ¿quién es y cómo desaparece? Bueno, me trata de un señor, el cual pues nos informa que aspira a inscribirse para ser candidato a concejal del municipio de Cerrito, el señor Javier Serrano Copete, en el día sábado, en el mediodía, saca prestado un vehículo a un amigo, sale allí a hacer algunas actividades, supuestamente pues en el marco de su actividad política, algunas reuniones, lo último que supo es que este vehículo aparece aquí en la ciudad de Cali, en un parque aéreo, la familia el día domingo, el día lunes, exactamente, instaura la denuncia ya por la desaparición de este señor, nosotros estamos realizando todas las actividades de búsqueda, con nuestra especialidad del GAULO, especialmente la siguiente de la policía, estamos siguiendo el rastro, pues sus últimos movimientos, pues para esclarecer la situación, en el momento no ha aparecido, la familia no nos ha reportado pues que él se haya comunicado, tampoco a las personas cercanas, a los amigos, nosotros continuamos porque hasta el momento es algo incierto, no tenemos conocimiento, ni la familia ni nosotros, pero nuestra obligación es investigar, nuestra obligación es ahondar hasta que logremos esclarecer qué sucedió, esperamos que esta persona pues logre llegar a su residencia, a su núcleo familiar lo más pronto posible. ¿Tienen ustedes alguna hipótesis para empezar las investigaciones? Ante este caso pues se manejan todas las hipótesis que puedan pues nosotros tener presente, una desaparición, pues haya ido para algún lugar de pronto, no haya sido raptado, aunque para que se configure esta situación, se requieren algunos otros agitamentos como una llamada, una exigencia económica, en este momento no se tiene absolutamente nada al respecto, pero es necesario considerar todo para así pues poder encauzar bien la investigación. Muchas gracias.